Yo soy Abuelo Loco Con lingo más fino No crees un entrado en tu mente Amigo te hago Oír lo que traigo para este Escriben en tu mente Los tres delincuentes Cuidado Porque soy muy perigoso Yo traigo lingo gringo para un rangoso Súbele canal mi canción delincuente Súbele canal como si fuera gente Salte de mi camino a veces Porque yo bueno loco Vino a tocarse Mi sonido Funky Es una granatura Tres delincuentes Neta la locura Me hundas mi cacho Ahí viene este miedo Si me traes boca Me enojo de a tiro Me paro Te tumbo No es tu rumbo Y pone lingo Tal vez te confundo Caray Atacando mide 5 o 10 Flaxicano más moreno Vato de los tres A la hora de salir A la calle carnal La resotera a mi lado Los abocan mal Otra vez Ya lo ves En la iglesia somos tres Así es como es Ya traile pues Pego duro como azteca De repente como zulu Quieto mexicano Delincuente Soy duro Entro con los toques En la casa es mi jane Fíjate Óyeme Bato no me vale madre Tranquilo me la paso Pero soy un delincuente El ritmo de la rola Ayuda a mover la gente Bato no me vale madre Guacha trucha Ya me te escuchas Somos delincuentes Tú no quieres lucha Hacemos esto Y todo se loca Con los tres delincuentes Los mariachis tocan Traer con la máquina Produzo mejor Origen de calidad Ponte listo Suenan los carros Oje ebra Más pum pum que char Uno más Dos son tres en tu cara Que es lo que dices Ah no quieres nada Hace poco Usaban los tres Cerro Uno más Dos son tres en tu cara Dime de où Me va tetra Mi a Tres 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 DJ Flow, te pone a bailar Pues si me buscas, me encuentras, me vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que tronco te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles los dientes Me comprendes, me entes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy De que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente, ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Recompíame a los ojos, verás lo que soy Recompíame a los ojos, verás lo que soy Recompíame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Recompíame a los ojos, verás lo que soy 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 Recompíame a los ojos, verás lo que estoy Pues si te explico, aplico el porqué de mi vicio No habrá más respuesta, solo hacer hijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo, seguro del hijo Te traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente Los cocos y locos son muchos a poco Saluda al lodo, conserva a lo todo Lo sencillo es estar parado en la tierra Con toda esta loquera no hay ni manera pa' explicarme por qué te olvico Cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas te aplico Me confíame a los ojos verás lo que soy Me confíame a los ojos verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Me confíame a los ojos verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Esto es un poquito de poder del grupo Cypress Hill ¿Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabor Y empieza así Encorece el borate porque tiene la mura Siempre carga busca, buscando a la más filosa clica La famosa Cypress Hill Riva Todos los matos salen, están en la calle Cuídense cabrones, si me ven manejar Con los que me junto, con un knife no quebrando unos puntos Puro cholo loco, empaca cromo Y te llenamos el saco de plomo ¿Cómo te puedo hacer entender? I'm working this killer man ¿Cómo te puedo hacer entender? I'm working this killer man ¿Cómo te puedo hacer entender? I'm working this killer man ¿Cómo te puedo hacer entender? No le pongo mente a estos pendejos No voy a gastar tiempo, yo te dejo, yo no te hueco Mira, mis dos cañones, tumbo los cabrones Tráiganme la acción, yo les traigo atacazón Mis palabras son ataques sin asón Pa' tu satélite de visión Enseñaste un violentaciclón Hago un ejemplo de todos los pendejos Y te dejo todo chueco Y te dejo todo chueco La chota entro a mi cantón Un matón, narco, pistolón Cúbrete wey, ¿o te mato? Puede siempre quebrar, más macizo, mato No quise a matarlo, pero sí lo hizo Cuerpo en el piso Te dejo todo chueco Cómo te puedo hacer entender 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 DJ William, el ingenioso musical Dorado y creciendo, maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente espera Espigas, que voy yo sembrando para ver si germinal Viento del norte, pensamiento y vida A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva Que suelto cada momento que siento correcto Y lo hago completo y directo Sí señor, sí señor, sí señor El tocar se hace de David Zafo Sí señor, sí señor, sí señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Suelo presente, esperado en represente Baja por las noches, me arrocha yo inconsciente en mi vientre Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda He empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa He andado sin pausas, sin prisas Así de lento el momento y no termina así de lento Cruzando entre las espinas Dime que se siente, dime que se siente entra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo, estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que cumple mi NEPI en el que ausenta la mantiene, DJ Flow, siempre que te pregunto, que como, cuando, donde, no me contestas, que quieres que te ruegue, ya sabes que yo no estoy para rogarle a nadie, hasta cuando no, mira déjate explico algo, porque será que cada vez que te miro te haces de rogar y de coraje, yo me trago mi suspiro, estás bonita y eso no lo niego para nada, pero en veces me tratas como nada, cuando tú quieres, sola te me arrimas, me confundo porque el rechazo me lastima mis sentimientos, siempre te los he dicho, y tú no más por andar con tu capricho, me la pones muy difícil, la situación, por esa es la razón que te escribí esta canción, para explicarte, y que entiendas muy claro, que el día que te decidas, tú dime y yo te aclaro, no sé por qué, no tienes que pensar tanto, dime, vale la pena si me aguanto, te decides porque ya no puede más mi corazón, y ya no quiero tu razón A dos bloques de mi casa, conozco una morena, todos mis compas la conocen, a ella, con ellos, se porta un poco seria, y conmigo, tal vez me preste alguna feria, me encanta, pasearme por su casa, de todas sus amigas, ella es la que más me pasa, pero siempre, que le digo que onda es cuando, sonríe, y me dice no es pa' tanto, te digo, si la miras te enloqueces porque esta nena, la he tratado ya por meses, y sus ojos, están como los quiero, se me hace que esta morenita, cayó del cielo, yo quiero, que ella me deje pasar, y deje, ya de hacerse del rogar, sé que quiere, pues también se pone roja, le tendré que dar por otro lado a ver si no se enoja Que más quieres, ya la he tratado de todos modos, tu manera, el mío, no, nada, no quieres nada, te llevo al McDonald, compre un Big Mac, tu sola, todavía no quieres nada, no seas fresa, no seas naka Por elevarme te la pasas, platicando, preguntando, que con cuantas otras ando, eso no es para que tú te preocupes, que tú traes otros, colgando es lo que supe, se me hacen que contigo ya no puedo, prefiero tener nada, mejor solo yo me quedo, porque no buscas a alguien más para ser menso, y así, estoy hoy a nadie, cada vez al preguntarle, me sale con cada excusa, y yo imaginándome otra cosa más sabrosa, es difícil, pero con ella me comporto a veces pienso, no será que tiene otro que la ande enamorando y conquistando como yo pues un poco más cuidado, si la neta tiene novio, y si no, pues a ver cómo le haré, porque esta chica, de nuevo tiene que caer porque con tu alma y todo, siempre responde, quizás, quizás, quizás Búscanos en Facebook como Music Record Edition, El Salvador Music Record Edition Yo te meto escandela, prende la vela pa' la pelea, cuando crees que tú ganas yo mato a quien sea Cyprus, yo son asesinos, yo fumo bota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tú quieres entender, yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la roma pa' tirarte en el hueco, todo yo te mojo y me quedo bien seco Dios me perdona porque no estabas listo, tu sangre en el piso y Cyprus yo lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Dijo no te pierdas los que voy a comenzar a quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande, si tú quieres un pedazo sigue ven pa'lante Mira, mira, una vez más y por segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente Y ahora en español, mira Como el profesor Girafales dando su lección, aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira, mis estilos me van guiando, tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso Así representando, artillería pesada presentando Fermi cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo Agarro el micrófono como el machete que va abriendo Los caminos y las veredas aquí en la tierra A 33 un tercio revoluciones me mantengo Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Mi nombre es el perro, cuando ladro, no hay problema, cuando empiezo te desmadro Si soy cubichis o si tengo mi machete en la tronca de la ranfla y quita de los puetes Que tú leque leque, ven pa' acá yo te la quito La mando pa' San Juan en cuenta la en Puerto Rico Te juro chico, nada suave como rico Soy el pingú, tremendo peligroso tipo Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones Empuja los botones, antes que tú las pones Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones Hace de qué volar, qué se dice, qué se cuenta Vente, compre el disco porque ahora está a la venta Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda Y oye como Zen y el machete representa Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mira, ha, se hable y salto por la calle siempre es peligroso El machete aquí rondando Corriendo en el pleito mueren los mocosos Desde Monterrey, el cerro de la Cámara Siempre andando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos ¡Gracias!